Aristides Pedraza, de la Federación Sindical Sud de Suiza. Estamos aquí en el encuentro del sindicalismo alternativo europeo. La Federación Sindicalista Sud de Suiza, ¿cómo lo podríamos definir? Bueno, nosotros somos un sindicato implantado esencialmente en una región de aproximadamente 800.000 habitantes. Somos un sindicato del sector público a todos los niveles, Estado regional, municipios y en los sectores subvencionados de la sanidad y del social. Somos un sindicato bastante importante para el conjunto de trabajadores a los cuales nos dirigimos, que son aproximadamente unos 45.000-50.000. Nosotros tenemos una afiliación de 6.000 personas, es decir, que somos un sindicato relativamente de masas, es decir, en nuestra región. Y somos un sindicato de base y democrático, como lo indicamos, con, yo diría, elementos muy claros de orientación democrático radical, autogestionaria y federalista. ¿Cómo está la situación sociolaboral de Suiza? La situación sociolaboral en Suiza es muy dura, con una relación de fuerza muy desfavorable a los trabajadores, al mundo del trabajo. Una ofensiva muy, muy fuerte, muy dura contra el sector público, pero también una ofensiva muy dura contra los grandes convenios del sector privado. Por ejemplo, actualmente, la patronal está a la ofensiva contra los trabajadores de la construcción, es decir, para intentar liquidar una serie de progresos sociales que se habían conquistado en ese sector. Es decir, en toda parte, para un país que tiene poca tradición de lucha, hay una agudización de la confrontación entre la patronal y el Estado y las clases trabajadoras. Y hay que, rápidamente, ser capaces de desarrollar un sindicalismo que tiene pocas raíces, de hecho, en ese país. Ya que estamos en el encuentro internacional del sindicalismo alternativo aquí en Barcelona, ¿cómo veis la situación y la relación desde Suiza el tema de la Unión Europea y la situación de la clase trabajadora en el conjunto de Europa? Bueno, lo primero es que nosotros somos partidarios de construir en Europa un sindicato federal en base al sindicalismo de base, a la independencia, a la capacidad de federar todas las experiencias que están en la red. Lo segundo es que, indudablemente, estamos en un momento crucial en Europa con una ofensiva fuertísima de las clases dominantes de los aparatos de poder y que si no logramos coordinar y hacer subir una acción mancomunada de todos nosotros, esto va a terminar con una derrota que amenaza, yo diría, casi lo que es el corazón de la izquierda política y social como movimiento social. En los cuales nosotros, que somos autogestionarios libertarios, hemos jugado un papel bastante importante. Es decir, el momento ha venido de construir una organización sindical con gran capacidad que pueda actuar a nivel de los desafíos y de los ataques que nos está dando el enemigo de clase y los aparatos de la política separada, el poder de Estado y las instituciones comunitarias.